Bueno, damos vuelta a la página y tenemos que hablar de información policial en vivo y en directo. Nos llama Belén Salvañá, superior a la altura del 2100. Otra vez una casa baleada. Belén, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Leo? Buen mediodía para vos y para todos. A esta altura da la sensación, Leo, como que es una especie de normalidad, ¿no? Uno llega a estos lugares, estaciona, pregunta, ¿cuántos disparos contra el domicilio? Bueno, en este caso nos dijeron cerca de 10 detonaciones. Fíjense alguna de ellas, por ejemplo, cómo han quedado marcadas en la pared, en este caso aquí en el cemento, otras en la chapa. La verdad que es una bestialidad lo que hacen estas personas que, en este caso, según nos decían, habrían venido en un vehículo. Es cerca de las cinco y media de la mañana. En esta casa, Leo, vive una pareja de 70 años. Dice, hace 30 años que vivimos en el barrio, no tenemos problema con nadie. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo te va? Buen mediodía. Buen mediodía. No, yo, malísimamente, porque no pensaba yo esto. Y cuando sentí esa balacera, es una cosa de desesperarme, desesperarme y llorar porque no sabía qué hacer, qué hacer, qué hacer. Porque me rompieron todo, todo. Nos mostrás la puerta, mira, Leo, mientras les mostramos acá la reja, fíjense uno de los impactos por acá. Y mirá, y la propietaria de la casa nos está mostrando también cómo le quedó la puerta de chapa de la casa. Uno dice, decir que fue durante la madrugada. Si no, podría haber impactado contra cualquiera de los que viven en esta propiedad. Recién te preguntaba, ¿ustedes tuvieron, tienen algún problema con alguien? No, no, con nadie, con nadie, con nadie. Yo vivo hace 30 años acá, jamás tuve problema con ningún vecino, ni con nadie, con nadie. ¿No tienen la menor idea de que se podría tratar esto? No, la verdad que no, no. Noemí, vos vivís acá a algunas cuadras, Noemí es la hija de este matrimonio. Sí, soy la hija mayor de todo. Y yo único que estoy hablando en este momento porque yo quiero pedir custodia para mis padres, porque mi mamá, yo cuando me enteré a las 9 de la mañana vine, me fui al dispensario porque ella estaba, digamos que tiene depresión, estaba, temblaba. Yo me asusté y fui a llamar a los médicos. Y el médico me dijo que ella tenía que estar con pastillas, todo, porque aparte ella tiene trombosis en sus piernas. Y yo único que quiero es custodia para mis padres, porque ellos son grandes. ¿Ningún problema con nadie, con algún vecino, con algún conflicto? ¿Ningún problema con nadie? Lo más posible es que lamentablemente sea una equivocación de venir a medir. Yo creo que sí. Yo único que quiero es eso nomás, yo estoy acá porque yo soy cristiana. Yo creo en Dios y la única justicia que hay es de Dios. Yo siempre hablo por mis padres. Yo sé que Dios los guarda. Yo nunca lo que quiero, porque yo también tengo, yo soy abuela y yo creo que ya son mis padres grandes y yo nunca lo que quiero es que ellos tienen miedo ahora de dormir, porque ella tiene mi sobrino que también tiene discapacidad, tiene autismo. Lo único que queremos es que ellos estén bien. Gracias. Sí, lo último que te voy a pedir es que nos dejes mostrar el disparo. Sí, sí, el disparo, Leo, con esto cerramos. Fíjate, uno de los disparos que llegó, por lo menos hizo 3, 4 metros, que entró al domicilio, termina impactando contra esa pared. Mirá la magnitud, ¿eh? Bueno, esto fue cerca de las 5 y media de la madrugada. La familia, insistimos con esto, decir que dormía, si no, hoy estaríamos hablando de otra historia, aún peor. Pero esta familia realmente, bueno, ahora están atravesando una situación espantosa, con el miedo que los invade después de 10 detonaciones que impactaron contra el frente de su casa. Bien, Belén, bueno, sí, increíble. La verdad que estamos todos los días contando lo mismo, de un barrio a otro, de una situación a otra, familiar, personal, y la gente que no se explica el porqué de este ataque. Increíble, bueno, celebramos dentro de todo que estén todos bien. Gracias, Belén.